Vamos a estar conversando. Estás en línea Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y socio fundador del CECIM, Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Sí, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muy buenas tardes Ernesto, Ricardo Sazón y Juan José Belomo te saludamos. Y bueno, un poco el motivo de la charla hoy es hacer un homenaje a la causa de las Islas Malvinas, a todos los que estuvieron, principalmente aquellos que cayeron, pero aquellos que combatieron y pusieron todo por la defensa de nuestra soberanía nacional. Y bueno, y debatir un poco sobre una cantidad de cosas que en algunos aspectos se muestran como contradictorios, como es la defensa de una causa justa en un momento en que había un gobierno injusto, para decirlo de alguna manera muy grosera, ¿no? Entonces, bueno, primero tus palabras, tus reflexiones sobre esta cuestión. Bueno, buenas tardes, buenas tardes ya. Sí, todos estos días estuvimos trabajando muchísimo, tratando de generar reflexiones y debates, y también en el contexto de la Semana de la Memoria, semana un poco más larga, ¿no?, del 24 de marzo hasta el 2 de abril, porque no podemos analizar lo que fue esa decisión, o sea, lo que fue la guerra de Malvinas 1982 en contexto de dictadura militar, ¿no? Esa dictadura no estaba para nada alineada a la defensa de la soberanía nacional, está de lo contrario. El plan económico devastador que impusieron, ni que hablar del aspecto de la represión, la desaparición, tortura y muerte de 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, ¿no? Y lamentablemente la dictadura supe tocar el ADN identitario de nuestro pueblo y tomó esa causa, que es la usurpación británica desde 1833, y lamentablemente nos defraudió y va a perder esa causa. O sea, digo esto porque los militares de esa época no estaban preparados para la defensa de la soberanía nacional, ellos estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional. Estos días ha sido un poco también la reflexión, en la rememoración de lo que fue los 40 años, el 30 de marzo de 1982, esa marcha por paz, pan y trabajo, donde fue reprimido nuestro pueblo, muchos murieron, y a nosotros, haciendo el servicio militar obligatorio, que estaban en la ciudad de La Plata en el 507, nos acuerden, nos decían que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Y pongo esta contradicción porque tres días después se da la recuperación militar de Malvinas, ¿no? Pero una unidad militar que estaba en plena corazón de la ciudad de La Plata, que causó los hechos terribles, represivos en una ciudad universitaria, casualmente hoy hicimos la sanitización del sitio donde estuvo ese recientemente que había una clase, la clase de Malvinas, por memoria para la justicia, de todos los hechos ocurridos, lamentablemente, ¿no? Y así, bueno, nos tocó a nosotros, a nuestra generación, los que estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, de transitar esa experiencia terrible, ¿no? Digo, siempre digo, a los 18, 19 años, nadie está preparado para morir. Los jóvenes tienen un proyecto de vida, y la oferta que hizo esa dictadura a los jóvenes fue un proyecto de muerte, ¿no? Y todas estas asignaturas pendientes que quedan ahí sobre los hechos ocurridos, como te decía anteriormente, digo, lamentablemente, el terrorismo de Estado también se trasladó a Malvinas, y particularmente este año... Discúlpame que te interrumpa, Ernesto, ahí sobre ese tema quería conversarte. Juan José Velomo te habla. Gracias, Juan José Velomo. Vos cuando volviste de, digamos, Malvinas, posteriormente fuiste uno de los que impulsó las causas judiciales por violaciones de derechos humanos durante la guerra. Contale a nuestra audiencia en qué consistió, cuáles son las violaciones que hubieron, y cuáles, bueno, cuáles, digamos, al día de hoy, estas causas, en qué situación se encuentran, cómo fue el desarrollo a lo largo de todo este tiempo, que no es algo menor, ya han pasado 40 años de todo esto, y desde sabemos que él, Cecil, impulsa las causas de manera permanente. Sí, te cuento cómo fue hasta la tecnología, que no soy yo, sino yo pertenezco a una organización, el Centro de los Combatientes, que fue, nació en Malvinas nuestra organización, pensando qué íbamos a hacer cuando volvíéramos, ¿no? Que además se constituyó, apenas comenzó la democracia como un organismo de derechos humanos. Y ya las denuncias las hicimos apenas regresamos de Malvinas, en plena dictadura militar. No nos recibe un equipo de asistentes sociales, ni profesionales de la salud, sino que nos recibe lo peor del aparato represivo. Nos llevaban a Campo de Mayo, ahí en los centros de asistencia y recuperación integral, que era una especie de fillot, que nos daban de comer cinco veces por día, pero también cada dos veces por día pasábamos por las aulas de la Escuela General de Omos, donde el personal de inteligencia hacía la imposición de silencio. Ojo con lo que dicen, ojo con lo que hablan, ojo porque saben lo que les puede llegar a pasar a ustedes. O sea, estábamos hablando de dictadura, y sabíamos que ellos eran los dueños de la vida y la muerte y los que circulábamos por la calle. Pero así, y a pesar de todo, muchos compañeros con mucha valentía, porque había que ser muy valientes para firmar un acta ante inteligencia militar denunciando la tortura. Bueno, y esa burocracia, esas tecnologías de impunidad que se organizaron en ese momento, cuando la victoria empieza a ver la cantidad de denuncias que había de los colindas que venían de Malvinas, ya a finales del 82, armaron toda una estructura de inteligencia y contrainteligencia de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, qué hacer con las familias de los cabidos, etcétera, etcétera. Hay una orden del propio comandante en jefe del ejército, Cristino Nicolaios, que dice que había que parar el efecto de la nieve, que esto no tenía que trascender a la opinión pública y que todo eso tenía que dirimir en la instancia administrativa. Y si continuamos en una línea de tiempo, ellos operaron e infiltraron nuestras organizaciones durante muchos años. En el año 88, un caso, cuando publicamos el informe Rathemat, la reciente inteligencia del ejército. En el año 92, cuando denunciábamos los clímenes de guerra británicos. No solamente los clímenes de las Fuerzas Armadas nuestras. También nos deciden inteligencia militar. Y vos, fíjate, no te vayas muy lejos y en el año 2019 vas a encontrar al entonces comandante en jefe del ejército del ingeniero Mati, Pascualini, diciendo que si oigas, imputaciones, quieren, el valor, y la prueba, la retórica militar. O sea que, lamentablemente, eso sigue vigente dentro del discurso de las Fuerzas Armadas. Y digo, Fuerzas Armadas que ya no queda ningún militar formado en dictadura. Entonces, acá son 40 años y 40 años en impunidad de una causa que hace 15 años que se inició. Donde el vecino es proveyante conjuntamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria. Donde hay más de 100 testigos y víctimas que hay en declaración. Donde hay más de 130 militares imputados. Donde se incorporó a partir del año 2015 a través de la desclasificación total de los archivos secretos de Madri y Unaqués a donde encontramos esto que yo te conté anteriormente, que son los propios documentos oficiales de la Fuerza Farmada que constatan la tortura y hoy tenemos que solamente cuatro militares fueron procesados y estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia. Un caso que llega... Ernesto. Sí. Ernesto. Un caso que termina con esto. Un caso que llega después de que ninguno de los militares fueron indagados pero con las garantías procesales llegan a la Corte Suprema de Justicia buscando la impunidad por prescripción. ¿No? Una Corte que no tenemos ninguna garantía que no tiene plazos y que sabemos que todo ese tipo de causas las meten en esa gran cámara frigorífica que es el estadio de la Corte y las frijan y que puede llegar a dormir el sueño de los justos digamos, ¿no? Así es. Bueno, el tema de lo que es la justicia argentina y lo que lamentablemente está costando tanto poder hacer algún cambio. Y yo quería ir para el lado de la política y estos militares argentinos que fueron entrenados en Estados Unidos que estaban más orientados a la lucha antiinsurgente a la lucha contra los movimientos populares iba a ser muy difícil que supieran y que tuvieran capacidad para apuntar y disparar contra un contra una potencia imperial estaban más orientados a dispararle a un señor que estaba atado en un baúl de un auto y no contra un ejército moderno. Eso nos dejó una base de la OTAN en el Atlántico Sur y hoy somos una nación que tiene una ocupación ¿cómo ven ustedes porque entiendo que reivindican la causa de Marvinas ¿cómo ven ustedes esta ocupación colonial de la OTAN en el Atlántico Sur? Sí, bueno a ver nos viene un poquito de cosas que dijiste que me parecen muy interesantes a ver vos citate lo que nos el daño que hace la dictadura con esa decisión digo a ver después de la derrota militar de 1982 los británicos multiplican en 23 veces los territorios usurpados antes del 2 de abril había maestras argentinas vuelos regulados de la Estado del TS los los habitantes de la SIDA no ni siquiera estaban reconocidos como ciudadanos británicos hubo negociaciones en todos los periodos anteriores los habitantes venían en el área continental a vacacionar a visitar a sus familias vos fíjate cuando hacemos el control de daños digo por eso no aceptamos el término de poner esto como una guerra sagrada y menos una gesta que no se puede discutir esta fue la de los colinas que tuvimos que estar entre dos frentes no soportando al terrorismo de Estado y viendo que muchos de ellos se rajaron a la hora de combatir contra los indeses se habla de una persona que estuvo en la unidad militar que más caídas tiene en Malvinas que estuvimos en uno de los combates más corrientes que fue en Montelande y vos dígate a ver alguien se puso a pensar a quien beneficio la decisión de la dictadura digamos eran porque cuando lo ponemos al alquiler lo estamos como justificando si le gustaba tomar vuestros pero en general general de nada de los Estados Unidos esas fuerzas además que habían contribuido en las luchas contra insurgentes en América del Sur que eran adoctrinados en el comando sur del ejército de los Estados Unidos que durante nuestra instrucción hicieron el trabajo sucio en América Central exactamente estos famosos héroes carapintados que estaban especializados en la tortura iban a contribuir allá con esas prácticas entonces a ver un dato en el en el en el en el 1955 hubo también una intención de la dictadura de ese momento hablaron con el régimen de la parte y de los estados de Sudáfrica perdón y la dictadura de Brasilera porque era una operación pensada hace muchos años recuperar a Malvinas militarmente pero para entregarse a los Estados Unidos que ponga una base militar allí a ver en ese momento la dictadura la guerra de Malvinas se da en plena guerra fría digamos estaba la Unión Soviética estaba la OTAN y había una necesidad de tener un posicionamiento de control en el Atlántico Sur que no existía entonces tan tan imprevisto digo un informe ayer o de hoy salió de página de hace Lucía Lucía de la Historia de un informe de inteligencia propio de los propios militares diciendo que no tuvieron la capacidad ni siquiera de prever en las condiciones que se iba ni los militares no estaban en condiciones de intervenir las comunicaciones de los británicos con el sitúa sabían hablar en vez fue una aventura bélica como así se dice en un informe y el daño que nos hizo en un mundo que se hablaba de la guerra contra la guerra de las galaxias donde el presidente Rian hablaba del frío se amplía en el plan del océano libre entonces esa decisión le vino como anillo al dedo del imperialismo porque en 1985 nos plantaron una base de la OTAN que es la base la fortaleza del monte agradable que no solamente amenaza la paz de la Argentina sino que amenaza la paz de la región yo tuve varias oportunidades de volver a Malvinas después del 82 y esa base vos tardás 20 minutos porque hoy el aeropuerto es esa base en los vuelos que se hacían ante la pandemia y vos tardás 20 minutos en salir de allí es un lugar que controlan todas las comunicaciones por supuesto en la República Argentina donde tienen un nivel de aturación que pueden mandar tropas hasta el sur del Perú digamos Brasil Chile por supuesto Uruguay Argentina Paraguay Bolivia digamos tenemos una intervención en la cual lamentablemente estas potencias neocoloniales militares cuando las resoluciones de Naciones Unidas no las favorecen tienen doble estándar no las cumplen pero cuando hay resoluciones que no que ya ver es que en la prensa se cumplica sangre y fuego como lo que estamos viendo en distintos escenarios mundiales hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial donde muchas de las tropas que van a entrenar el ejército británico las fuerzas armadas británicas terminan en los distintos escenarios relicos donde participan entonces es muy importante seguir dándole visibilidad a esto y plantear mojones nuevamente porque sabemos que en los sitios neoliberales tanto en la época de Menem como en la época del ingeniero Macri les dejan campo orégano para que la iniciativa británica siga desarrollándose en el Atlántico Sur porque no son los 14.000 kilómetros de piedra de las Islas Malvinas las Islas Malvinas son los mares correspondientes estamos hablando en cantidad de kilómetros cuadrados de la disputa de soberanía más grande del planeta estamos hablando de que se pararon ahí y su proyección es hacia la Antártida y hacia la Catagonia una zona equísima digamos es el área en el planeta que tiene la mayor cantidad de reserva de agua dulce que es un recurso que a futuro seguramente va a escasear si sigue este nivel de construcción con una riqueza pesquera con una riqueza pesquera actual y riqueza petrolera futura ¿no? exactamente y también es necesario empezamos nuevamente a trabajar en esta mirada que tenemos que vernos como un país marítimo continental y oceánico ¿no? los argentinos nos metieron en la cabeza que que nuestra riqueza la sacamos de nuestra tampa ¿no? húmeda de la riqueza de digamos entonces hay un sistema también que hay que poner en discusión ¿no? la producción primaria sin algo de manera pero tenemos una tampa azul que son dos argentinas más que tenemos la ley nosotros estamos trabajando en un proyecto de pesta social ¿no? ¿cómo puede ser que Argentina con la cantidad de miles de kilómetros cuadrados que tenemos no le debe comer a su población la mejor proteína que podemos conseguir que es la tarna de pescado es un elemento central para la lucha contra el hambre esa tampa azul el mar argentino por suerte todavía no está alambrado y nos corresponde todos esos recursos naturales es propiedad de todos los argentinos y quien tiene que gestionarlo es el Estado Nacional por eso también es necesario que haya decisión política para avanzar en un proyecto sociodeproductivo en esa área porque no tengo ninguna duda que allí está el futuro de los argentinos ¿no? Bien Por mi parte muchísimas gracias mi total reconocimiento solidaridad y bueno y gloria a los a los caídos y a aquellos que estuvieron en la guerra contra el imperio británico no sé Juan José si vos querés hacer alguna otra pregunta No, yo le quería mandar un un gran saludo a Ernesto agradecerle su participación en nuestro programa como siempre y bueno obviamente convocarlo para posteriores participaciones porque realmente nos ha brindado un panorama mucho mucho más amplio a veces uno se queda solamente con el tema del retorno de Malvinas con el tema de la dictadura pero bueno la situación geopolítica de Malvinas la situación económica de Malvinas realmente es algo importante Muy rica y muy interesante intervención Ernesto te agradecemos mucho No, la gracia soy yo y a disposición para cuando quieran seguir charlando porque digamos queda una asignatura pendiente que es que el proceso de memoria de verdad y justicia también contiene entre Malvinas lo que le pasó a los pies porque fue la dictadura pero también Malvinas es mucho más que esa guerra y tenemos que seguir profundizando el debate y el conocimiento de lo que está pendiente digamos que es esta recuperación que es inexplicable que en el siglo XXI haya países colonialistas como Gran Bretagna yo creo que le va a quedarnos muy poco lugar por el gran apoyo que volvimos a tener de la comunidad internacional y por haber recuperado la iniciativa política también de estas discusiones que en otros momentos se dejan de lado así que en alguna medida nos sirve para saber quiénes están de un lado y quiénes están del otro quiénes son amigos quiénes en las Naciones Unidas votan con la Argentina y quiénes votan en contra también ¿no? eso sí así que bueno les agradezco mucho y gracias y a todos cuando quieran un tema tan grande pero se va a estar hablando durante horas y un gran reconocimiento a vos y a todos tus compañeros bueno acabamos de conversar con Ernesto Alonso es combatiente de Malvinas y fundador del centro de combatientes de Islas Malvinas y Gracias por ver el video.